Hola, soy Melanconi, el artista detrás de Priya El Enjambri. Para mí Priya es muy importante porque me habla de que mis experiencias y las experiencias de mujeres al otro lado del globo, de otras religiones y de otras culturas, incluso de otras razas, se pueden juxtaponer con las mías y así no estamos solas, porque la sororidad femenina no tiene ninguna barrera ni física, ni espiritual, ni religiosa, y todas podemos pararnos juntas para un mejor mañana y eso me da Priya y me recibe con cariño y con mucho entendimiento. Estoy muy orgullosa de ser parte de este equipo y espero disfruten mucho la exposición.